El Círculo Amarillo El Círculo dice, pulsa pero el mismo de antes ¡Tres! ¿Qué ha pasado? Neiza, ¿dices que pulse? El de la izquierda Suavemente, el de la izquierda ¡Bien! ¡Lo has convertido en rojo! Dice que ahora tienes que apretar cinco veces el amarillo Cinco, vamos a contarlo Neiza, venga Cuenta El amarillo Uno, dos, tres, cuatro y cinco ¡Guau! ¡Mira! Dice ahí Agárralo, agárralo bien Que lo muevas Más fuerte Más fuerte A ver, un poquito más fuerte Más fuerte A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Pasamos la Pasamos la página Esta y esta A ver, a ver Ta, 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 ta ¿Estáis soplando? Sí A ver, más fuerte. ¿Habéis soplado fuerte, fuerte, de verdad? Sí. Vamos a ver qué ha pasado. A ver, a ver, a ver, se habrá ido lo negro. Chao. Chao, chao, chao. Chao. ¡Uh, mira! Se han ido lo negro, están todos los puntos arriba. Ay, ay, ay. Tienes que ir diciendo lo que te diga, Irce. ¿Dónde hay un punto rojo? Búscalo. Búscalo. No, no, en esta página hay un punto rojo. Tienes que buscarlo. Uy, no, ese no es un punto. Vamos a ver. ¡Uy! Ay, a que lo consigue. A que lo consigue. Casi, casi, casi. ¡Bien! Ahí estaba el punto. Es que había que doblar las esquinitas. ¿Verdad? Lo ponemos derechito otra vez. A ver, ¿y aquí qué nos dice? Dice, a ver si encuentra dos puntos naranjas. No, no. Dice, a ver si encuentra dos puntos naranjas. No, 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 en esta página hay un punto rojo. No, 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 en esta página hay un punto rojo. No, 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 en esta página hay un punto rojo. No, 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 en esta página hay un punto rojo. No, no, en esta página hay un punto rojo. No, no, en esta página hay un punto rojo.